En la mañana de hoy vamos a empezar con otro tema de esta serie de las cinco doctrinas esenciales que creemos como cristianos protestantes, como cristianos evangélicos. Y la doctrina que vamos a ver hoy es la doctrina de sólo Cristo, sólo Cristo para nuestra salvación. Esperen el Señor tener suficiente voz para todo este tiempo. Un poco agripado, pero que el Señor nos asista. Y el texto que va a gobernar o a ser el centro de lo que vamos a ver, estamos viendo varios pasajes, estamos viendo doctrina, entonces son varios pasajes a la vez, pero digamos, si tenemos que elegir un texto central que resume la idea, es Hechos 4, versículo 12. En Hechos 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Quiero empezar esta enseñanza con una ilustración. Imagínese una monarquía, un reino, donde alguien ha sido condenado a muerte porque ha cometido una falta grave. Y esta persona que ha sido condenada a muerte busca el perdón del rey. Sin embargo, esta persona no se puede presentar sola delante del rey. Necesita que alguien interceda. El rey ha comisionado a un mediador y este mediador es el único que puede hablar delante del rey para interceder. Para interceder por cualquier petición. Entonces, este súbdito, este súbdito que está a punto de ser condenado, sería un necio si él trata de llegar donde el rey por sus propios medios. Porque él no ha sido encargado, él no ha sido comisionado para defenderse. El rey ha dispuesto un mediador. El rey ha dispuesto a alguien que va a hablar y va a presentar los casos del reino para que las peticiones sean contestadas. En nuestro ejemplo, Dios es el rey absoluto. Cristo es el mediador. Y nosotros somos los súbditos del reino que necesitamos el mediador. Nosotros somos esos súbditos que necesitamos el mediador. El único mediador que Dios ha colocado para nuestra salvación es el Señor Jesús. Y hoy veremos por qué. La enseñanza de hoy se titula, Solo Cristo para nuestra salvación. Y va a tener cuatro puntos. Una introducción, Cristo como mediador perfecto, Cristo como sacrificio perfecto, y Cristo como el único camino al Padre. Introducción, Cristo como mediador perfecto, Cristo como sacrificio perfecto, Cristo como el único camino al Padre. Y hagamos una corta oración. Señor, te pedimos en esta mañana, abre, Señor, nuestros ojos, para que podamos ver y comprender las maravillas de tu ley. Para que podamos ver y comprender las maravillas de tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, Señor, en la tarea de la predicación. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos bajo los límites de tu palabra, explicarla, enseñarla y aplicarla, Señor, como conviene. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, Cristo es reconocido como una figura importante en toda la historia de la humanidad. Otras religiones dicen cosas acerca de Cristo, filósofos dicen algo acerca de Cristo, hasta los psicólogos modernos dicen algo acerca de Cristo. Pero la pregunta es, ¿quién es Cristo? Y, ¿qué dijo Cristo sobre Él mismo? ¿Qué dijo Él sobre sí mismo? Nosotros creemos que cuando decimos, solo Cristo, estamos rescatando lo mismo que Él dijo sobre Él. Es decir, nosotros creemos que somos fieles a lo que el mismo Señor enseñó, cuando decimos, solo Cristo. Que estamos diciendo lo que, quien Él dijo que es en la palabra de Dios. En una ocasión, este tema se tocó directamente, en la Escritura. Es decir, hay un pasaje de la Escritura que nos muestra bien lo que esto significa, y lo voy a utilizar de ilustración. Recuerden que había una ocasión en que el Señor le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces, los discípulos empezaron a dar las respuestas. Mira, algunas personas dicen que tú eres Elías, otras dicen que eres Jeremías, o que eres Juan el Bautista, o que eres alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Humanamente, ojo, humanamente, esas no eran malas respuestas. La gente estaba cerca. Sabían que Cristo era alguien especial. Incluso se atrevían a decir que Cristo era como uno, o era uno de los profetas del Antiguo Testamento, que había venido a la vida. Pero eso no era suficiente. Entonces, el Señor les pregunta, y ustedes, sí, ustedes que dicen ser mis discípulos, ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Eso es lo que dice la gente. Pero ustedes que son mis discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Ese es el punto importante. Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es el punto. La verdad que el Padre Celestial revela a aquellos que son hijos de Dios, es que Cristo, y solo Cristo, es el Hijo de Dios. Esa es la verdad que Dios le revela a sus hijos. Usted puede distinguir si alguien es hijo de Dios del que no si tiene esa exclusividad en Cristo. Pedro fue muy claro. El Señor fue muy claro. Pedro, ¿sabes una cosa? Con eso que tú has dicho, que te diferencia de todas las opiniones que da al pueblo judío acerca de mí, tú has demostrado que tú eres un hijo de Dios. Que el Padre Celestial te ha dado a conocer esa verdad. Que yo soy el Hijo de Dios. Que Cristo es el Hijo de Dios. Yo quiero que piensen en esto. El Padre ya había dicho que Cristo es el Hijo de Dios. Era su Hijo. ¿Cuándo lo había dicho? En el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, el Padre desde los cielos habló y dijo, este es mi Hijo amado. Porque el pueblo seguía pensando que él era Elías, que él era Jerenías, que él era uno de los profetas. Porque no lo creían. No les había sido dado el creer. Pero el Señor a los discípulos les había dado a conocer, a creer que Jesús y solo Jesús es el Hijo de Dios. Eso hace toda la diferencia entre el cristianismo genuino y cualquier otro tipo de cristianismo o religión o lo que sea. Eso hace la diferencia. ¿Quién es Cristo? Cuando nosotros decimos solo Cristo, estamos diciendo que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Que no hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Eso es lo que estamos diciendo. Y hoy vamos a profundizar en algunas razones de por qué decimos eso. La primera razón es que Cristo es el perfecto mediador. Esa es la primera razón. Cristo es el perfecto mediador. Primera de Timoteo 2, verso 5, un pasaje que ustedes ya conocen, dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Primera de Timoteo 2, verso 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Este pasaje dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. No hay más mediadores. ¿Qué es un mediador? Un mediador es alguien en que interviene cuando dos partes están en conflicto. Cuando dos partes están en disputa, cuando hay un desacuerdo, allí aparece la figura del mediador. Entonces, las Escrituras señalan claramente que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Bueno, de antemano digo, la Escritura dice en primer lugar que entre Dios y los hombres hay un desacuerdo. Hay una enemistad. Y que el único que media entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro. Él es el único capaz de reconciliar. ¿Por qué? Jesucristo es único. Jesucristo es Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, eternamente engendrado por el Padre, consustancial con el Padre, pero distinto, segunda persona de la Trinidad, distinto al Padre. Él no es el Padre. pero al mismo tiempo Cristo es hombre, perfecta y plenamente hombre. El único que es aquel capaz de reconciliar a Dios y el hombre es aquel que es Dios y hombre, Jesucristo. El único capaz de reconciliar a Dios y al hombre es aquel que es Dios y hombre, Jesucristo. No hay ningún otro. Entonces, mis hermanos, cualquier intento de introducir cualquier otro tipo de mediación para reconciliar a Dios y los hombres fracasa. Porque no hay nadie más que reúna las características. No hay nadie más que las reúna. En la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo lo siguiente. En Juan 3, verso 11, le dijo, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el hijo del hombre que está en el cielo. El único que media, el único que nos puede dar a conocer las cosas celestiales es Cristo Jesús porque Él es el único que viene del cielo mismo. Solo Él. No hay nadie más. Hermanos, no hay ni santo ni sacerdote que pueda mediar con nosotros. porque hasta la persona más virtuosa y más perfecta de este mundo tiene pecado como ser humano y le falta a lo otro. No es Dios. Nuestro mediador tiene que ser Dios y hombre. Así que no hay nadie que pueda mediar pero además cualquier persona también que diga es que si no estás bajo mi cobertura o estás bajo mi si cobertura es la palabra si no estás bajo mi cobertura te van a caer mis maldiciones también se proclama como mediador porque está diciendo que tienes que estar en su círculo para que las bendiciones de Dios vengan a ti. Nadie puede bendecir en nombre de Dios. Dios es el único que bendice a través de su mediador nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos esto estamos diciendo Cristo y solo Cristo. de hecho lo digo la labor de un pastor no es mediar la labor de un pastor es enseñar guiar aconsejar no mediar yo no soy su mediador no lo soy usted tiene un mediador en los cielos que es el Señor Jesús. miren esta semana en el colegio que trabajo se hacen servicios de capilla los jueves y el predicador que conoce bien el colegio la cultura del colegio decía que allá estaba pasando algo decía miren ustedes dicen ser cristianos porque están en un colegio cristiano pero ustedes solo oran y leen la biblia cuando están aquí en la capilla decía él y yo me temo que la fe de ustedes no está puesta en el Señor está puesta en la persona que dirige en que como el que está dirigiendo es el pastor X o el pastor Y entonces podemos orar y podemos leer la biblia y Dios nos escucha yo creo que su comentario fue bastante atinado y esa es la semilla desafortunadamente de cualquier idolatría cuando ponemos la fe en la persona y no en el Señor y no en el Señor nuestro mediador hermanos míos no es otro que el Señor Jesucristo cuando usted porque nosotros tenemos nosotros tenemos remanente de pecado en nosotros hermanos tenemos que ser bien conscientes de esto cuando usted empieza a ver en su corazón y usted empieza a elevar a alguien recuérdese siempre el único que es Dios y hombre es Cristo más nadie el único que puede mediar por mí es Cristo nadie más ahora vamos a ver el sacrificio de Cristo como el sacrificio suficiente como el sacrificio perfecto por nuestros pecados y le pido que me acompañen a Hebreos 10 versos 11 al 14 la palabra de Dios dice ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre se sentó a la diestra de Dios esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados ¿qué dice el pasaje? Cristo ha hecho un solo sacrificio el sumo sacerdote en el antiguo testamento tenía que ofrecer sacrificios diarios sacrificio por la culpa sacrificio de la expiación el sacrificio de la pascua y jamás podía remover el pecado porque no tenía el poder y la eficacia para remover el pecado pero Cristo con un solo sacrificio ha removido el pecado y el autor de Hebreos aquí da una evidencia ¿cuál es la evidencia que Él da? se sentó a la diestra del Padre se sentó en la máxima posición de autoridad en la diestra del Padre y allí lo que Cristo está esperando no es que lo sacrifiquen otra vez dice aquí que lo que está esperando es que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies entonces el autor de Hebreos aquí nos enseña por una sola ofrenda por un solo sacrificio Cristo ha hecho perfectos a aquellos a los santificados a los creyentes ahora voy a explicar esto del sacrificio de Cristo de la manera más sencilla posible pero no quiero perder detalles estamos la humanidad está en amistad con Dios como lo hemos visto tenemos necesidad de un mediador ya lo vimos pero además necesitamos un sacrificio que pague por nuestros pecados ¿cuál es el problema? el problema tenemos dos problemas quienes pecamos y contra quien pecamos voy a arrancar por contra quien pecamos con Dios hemos pecado contra Dios ahora eso se oye ligero la gente a veces dice ligeramente ah si yo soy pecador pero no las personas no caen en cuenta de lo serio que es pecar contra Dios veíamos en la escuela dominical que Dios es santo santo y a eso le pido que le agregue otros atributos de Dios que dice la escritura Él es perfecto Él es infinito Él es eterno entonces estamos pecando con un Dios que es eternamente infinitamente y perfectamente santo contra Él es contra quien se peca contra este Dios estamos pecando contra la máxima autoridad del universo y eso hace que cualquier pecado sea extremadamente grave se lo voy a poner de esta manera en el ejército si usted va al ejército usted puede llamar a un soldado de bajo rango por el nombre o por el apellido y no va a pasar nada es una falta pero no es una falta grave ahora ¿qué sucede en el ejército cuando uno de los soldados se atreve a llamar a un coronel o a un general por su nombre o por su apellido? cuéntenme qué le pasa es una falta grave es un irrespeto es un irrespeto a la autoridad ¿por qué? ¿por qué esa diferencia? porque el coronel o el general tiene más rango tiene más dignidad es más grave en mi país sucede en mi país sucede que a los congresistas hay que llamarles honorables congresistas y si no les llamas así vas a la cárcel ahora son personas de dudosa reputación muchos de ellos corruptos que no provoca decirles así pero es la ley a lo que quiero ir con esto es mis hermanos a mayor rango mayor honra y a mayor honra la falta es más grave ahora contra quien pecamos nosotros contra quien pecan los seres humanos contra Dios es la máxima falta que una persona puede cometer y el problema es que la comete desde que nace porque la escritura dice que nacemos en pecado que fuimos concebidos en maldad y en mal y en pecado me concibió mi madre eso es lo que enseña la palabra de Dios y no solamente nacimos en pecado es que cometemos pecado entonces una gran cantidad de pecados se agolpan delante de cada persona sobre los hombros de cada persona y las personas ni siquiera son conscientes de eso miren un solo pecado por ser hecho en contra de Dios un solo pecado es suficiente para la condenación eterna uno porque es en contra de él porque es en contra de él uno solo es suficiente para el castigo eterno usted dirá eso es duro de escuchar es lo que la Biblia enseña ahora aquí tengo que mostrarle la mala noticia para mostrarle la buena noticia aquí es donde radica la importancia de que Cristo sea Dios ¿por qué? porque quien lleva nuestros pecados en el madero es Dios pecados contra Dios merecemos una condenación eterna pero quien sufre la cruz del calvario por nosotros es Dios mismo eso es lo maravilloso del evangelio eso es lo maravilloso del evangelio quien puede yo le pregunto quien puede reemplazarnos a nosotros quien podría pagar la deuda eterna que una persona tiene en contra de Dios ningún ser humano solo Dios y Cristo es Dios pero además Cristo es plenamente hombre que es la otra parte que nos falta contra quien pecamos contra Dios pero quien peca el ser humano Cristo es hombre hombre sin pecado guardó perfectamente la ley fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María sin pecado y Cristo siendo ser humano perfecto murió por nuestros pecados y no solo eso sino que como en él no había pecado la muerte no lo podía retener y por eso resucitó de entre los muertos entonces Cristo al resucitar de los muertos tiene la capacidad de salvarnos eficazmente porque la muerte no podía acabar con él porque la muerte no podía acabar con él y se sentó a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros y cuando ascendió a los cielos el Padre le dio la promesa que le había dado que era dar el Espíritu a los suyos por eso el sacrificio de Cristo es necesario nadie más puede pagar por nuestros pecados sino aquel que es Dios y hombre aquel que es Dios y hombre plenamente Dios y plenamente hombre eso hace que el sacrificio de Cristo sea suficiente suficiente no hay nada que agregarle al sacrificio de Cristo no hay nada que se le pueda agregar ninguna obra ningún rito ningún sacrificio ninguna ofrenda se puede agregar al sacrificio de Cristo ninguna porque es un sacrificio perfecto es un sacrificio perfecto la obra de la cruz está consumada consumado es dijo el Señor el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación y esto tiene una aplicación directa a veces mis hermanos nosotros vivimos la vida cristiana como cristianos evangélicos vivimos la vida cristiana creyendo en la práctica que yo tengo que seguir agregando algo para estar bien con Dios porque si no no me siento perdonado porque si no no siento que estoy en paz con Él y siempre estoy tratando de agregar y agregar y agregar no hay nada que podamos agregar porque el sacrificio de Cristo es completo y es suficiente dice un himno antiguo no necesito obra hacer ni rito observar porque mi buen Jesús murió murió en mi lugar no puedo agregar nada nada de lo que yo agregué me hace más salvo nada de lo que yo agregué me hace más salvo nada en el tiempo de la reforma esa era gran parte de la discusión Cristo murió en la cruz pero entonces había que agregar un montón de ritos y un montón de obras para que la persona fuera salvo entonces si no te bautizabas en la iglesia católica no eras salvo y entonces si no te confesabas delante del sacerdote no podías ser perdonado y entonces si no tomabas la hostia de la misa no realmente no podías ser salvo y entonces si no te aplicaban la extrema unción cuando morías no se podía remitir algunos de tus pecados entonces la pregunta es ¿el sacrificio de Cristo era suficiente? no según la teología romana no no era suficiente y aún se cree eso hoy en día pero nosotros como cristianos evangélicos podríamos estar viviendo lo mismo creo en la cruz creo que el Señor Jesús murió por mí pero si yo no agrego estas cosas no estoy bien con Él si yo no me levanto a las 3 de la mañana a orar entonces no estoy bien con Él y es que si yo no voy a la iglesia todos los días entonces no estoy bien con Él hermanos uno obra por agradecimiento no por ganarse la salvación no hay nada que se pueda agregar a la obra de Cristo agregar algo a la obra de Cristo es ofenderla es ofender la obra del Señor si usted por agradecimiento usted decide levantarse temprano hágalo pero con la libertad de la gratitud no como esclavo que está tratando de ganarse la salvación si usted por algún motivo razón o circunstancia usted decide ofrendar algo a una persona no lo haga por la culpa de que se tiene que ganar algo de su salvación hágalo por gratitud con un corazón generoso corazón alegre al sacrificio perfecto de aquel que es Dios y hombre Jesucristo no podemos agregar absolutamente nada y las dos olas que siguen van a explicar esto mucho más pero tengo que decirlo brevemente por la enseñanza que estamos viendo nosotros nosotros nos apropiamos o recibimos esos beneficios de la obra de Cristo por gracia por medio de la fe pero eso van a ser los dos temas que siguen así que no me voy a extender mucho ahí Romanos 5 verso 1 enseña dice por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas cristianas no son más obras no son más experiencias que nos hagan sentir seguros lo que necesitamos es creer en la suficiencia del sacrificio de Cristo lo que necesitamos es creer es un asunto de fe es de creer que en esa cruz se dio el pago completo y definitivo por nuestros pecados ahora quiero terminar más brevemente con el último punto que es Cristo como el único camino al padre ya hemos visto que Cristo es el perfecto mediador y el perfecto sacrificio eso hace que Cristo sea el único camino para llegar a Dios no hay otro camino el mundo de hoy dice cualquier cosa que tú creas te va a llevar a Dios pero el hecho de que tengamos un mediador que es Dios y hombre el único que puede mediar en el problema que existe entre el hombre y Dios y que tenemos un sacrificio perfecto de aquel que es Dios y hombre hace que Cristo sea único no hay otro no hay otro camino para llegar a Dios hace unos domingos conversábamos con con una con una persona que se declara a sí mismo cristiana y decía esa persona es que hay que respetar lo que cada quien crea y si los árabes dicen que Alá es Dios y ellos llaman a Dios Alá eso hay que respetarlo yo me quedé como Alá no es Dios Alá es lo que lo que los árabes dicen acerca de Alá es diferente al Dios cristiano Alá no es Dios no podemos pensar que porque simplemente ellos dicen que creen en Dios entonces inmediatamente es el Dios que se revela en la Biblia porque el Dios que se revela en la Biblia solo se le conoce a través de su Hijo yo me regreso ese pasaje de Felipe Felipe se decía muéstranos al Padre y nos basta Señor Jesús Jesús le dijo Felipe si me has visto a mí has visto al Padre solo conoces a Dios por medio del Señor Jesucristo Cristo Cristo es el único camino no hay otra manera de acercarse a Dios y Cristo como gran sumo sacerdote no solo se sacrificó por nosotros sino que Él sigue intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre eso enfatiza con mucha más razón que Cristo es el único camino al Padre ¿quién podrá interceder en los atrios celestiales a la diestra misma de Dios por nosotros? busque alguien algo en el cielo y en la tierra que pueda hacer algo algo así no hay otro solo Cristo lo hace y no hay nadie más mis hermanos estas verdades son verdades que nos llaman a responder con fe son verdades que nos llaman a responder esperanzados en el Salvador que tenemos esperanzados de aquel que fue entregado por Dios Padre para nuestra salvación esperanzados en que tenemos en Cristo todo lo necesario para nuestra salvación para nuestra reconciliación con Dios y que las personas de afuera lo que necesitan es escuchar esto vivimos en un mundo donde la gente hoy en día cree que cualquier camino cualquier forma es posible que no necesitan ninguna reconciliación con Dios pero la verdad de las escrituras es el hombre el hombre ha pecado Dios es santo y necesitamos un mediador que sea Dios y hombre y un sacrificio que es Dios y hombre y solo Jesucristo es ese mediador y ese sacrificio vamos a orar Señor sella en nosotros esta semana esta enseñanza sella en nosotros Señor esta verdad en nuestros corazones Señor que motivados iluminados por tu palabra podamos recordar en esta semana Señor el bendito y glorioso sacrificio que has hecho podamos recordar tu mediación y podamos recordar Señor que podemos alzar nuestros ojos a los montes a la acción celestial y allí estará nuestro socorro nuestro Señor Jesucristo gracias Señor por permitirnos reflexionar en tu palabra en esta mañana Amén Amén